Música Porque no tuve otra opción No tuve otra opción Casi me obligaron Casi me obligaron y me dijeron Sabes que, vas para acá Tenía como 14 años, 15 años Estaba en segundo de secundaria De hecho no he aprendido Pero ahí se hace lo que se puede De la tambora Ramón mi hermano fue el que me enseñó a tocar la tambora El tiempo que se usó la tambora La música duranguense Y después hasta cambié a lo que fue las perfusiones Y Ramón también me siguió enseñando Porque él es mi maestro La música alterada Que me gustan mucho Los originales de San Juan Uno donde Hubo muchísima gente Que tocamos en un baile de feria Aquí en San Felipe, Guanajuato Los Tigres del Norte Cuando me subí al escenario Había un montón de gente Que cuando me subí Casi me tiemblan los pies Nunca había visto tanta gente en mi vida Hasta ese día Y fue una experiencia muy, muy, muy chida Me siento chido que Hay mucha gente que te espera para verte Más que nada No sé, muy satisfactorio Que yo sea una experiencia Estoy muy feliz haciendo lo que me gusta Una vez, bueno, hace no sé, mucho Hace unos dos o tres años No recuerdo bien Una vez que íbamos a un evento Bueno, temprano Y este Mi hermano Jorge tuvo un accidente Su camión quedó Completamente Descruzado Eso fue alrededor de medio día Y uno se ha contenedor con el show Acarreando en camionetas Y como se pudo Eso es puro cotarreo Cuando vamos al transcurso De lo que vamos al evento Cosas muy chidas Que se viven dentro de Del transporte De lo que llevamos Puro cotarreo Nos llevamos muy bien Fíjate que Aparte de que somos puros hermanos Siempre nos hemos llevado muy bien Entre nosotros Los compañeros que traemos Nosotros Es como si fueran nuestros hermanos También Nos llevamos muy bien Una convivencia Se puede decir familiar Entre todos Está Abarca a todos Los que trabajamos En lo que pertenece A música Del grupo negrete Es como una Todo es como familia Se ve muy bien Muy bien 14 años Diversión Y mucho cotarreo Me gusta mucho Bastante Estar con mis hermanos Más que nada Andar desde allá Para acá Con ellos Con las experiencias Que se vive aquí También Por eso Muchas cosas Quiero agradecer a todos A todos los que nos han apoyado Música Negrete Primeramente que nada A Dios Que nos permite estar así Haciendo esto que nos gusta A mi familia A mi esposa A mi niña Y a mi mamá Que en todos nos ha apoyado Muchas gracias Por Por creer Nosotros En estos 20 años Y muchas gracias Y todo lo que hacemos Es para ustedes Gracias Aplausos 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 Gracias por ver el video.